de esta emisión estelar al Tiempo con el Tiempo, iniciando con este segmento en mi área triestatal, varios sistemas van a estar afectando nuestra área, causando lluvias que inician esta noche y se quedan para el resto de la semana. Mientras tanto, en este momento Nueva York con una temperatura mínima de 4 grados Celsius, vientos que vienen soplando del norte a 16 kilómetros por hora, la humedad relativa de un 57% y la precipitación de un 80%, no olviden sacar esos paraguas para el día de mañana. Mientras aquí, en la República Dominicana, un sistema de alta presión nos ayuda a disminuir esas lluvias, nublado en este momento, un día parcialmente despejado para el día de mañana. En este momento, el Gran Santo Domingo con una temperatura mínima de 19 grados Celsius, vientos que vienen soplando del norte a 26 kilómetros por hora, la humedad relativa de un 85% y la precipitación de un 2%. Vamos a ver nuestra fase lunar, viendo ya una luna nueva visible, Saril, el día de mañana martes en eso de las 8 y 13 de la mañana y supuesta ya será a las 8 y 20 de la noche. Para el día de mañana vamos a ver salir el sol en el Gran Santo Domingo en eso de las 7 y 4 de la mañana y supuesta ya a las 6 y 42 de la tarde. ¿Cómo están las condiciones en el Gran Santo Domingo el día de mañana? Bueno, máximas temperaturas que van a alcanzar los 31 grados Celsius y las mínimas 20 grados Celsius, vientos que van a soplar del noreste a 17 kilómetros por hora, la humedad relativa de un 65% y la precipitación de un 24%. Esto es todo de mi parte, por usted, no se despegue de su televisión porque aún tenemos más noticias.